Estamos en el viernes cultural, el viernes chéverísimo desde Bruselas, Bélgica y estamos con AIR, Alianza Internacional de Radio con más de 300 emisoras para brindarte la alegría, el swing chévere, la comunicación mundial AIR es mundial y brindándoles a todos ustedes una programación muy alegre, muy sabrosa para que todos ustedes la disfruten un saludo muy cordial para nuestro presidente en los Estados Unidos, para Guillermo el Memo Cárdenas para la señora Sandra Cárdenas también, un abrazo para todos ellos y para todos los que hacen parte de esta alianza internacional AIR porque AIR es mundial, transmitimos los diferentes encuentros de fútbol, deportes, noticias, televisión, notas y esto es el comienzo de una gran fuerza radial como lo hace AIR nos alegra estén pendientes de las grandes sorpresas que les vamos a tener a todos los oyentes que a esta hora disfrutan de la transmisión y disfrutan de todos los eventos y de las notas de la tecnología, de todo lo que ofrece AIR definitivamente AIR es mundial ¡Gracias! ¡Gracias!